Los acontecimientos, primeras actividades productivas e historia de uno de los primeros y más populares barrios de Salamanca, como lo ha sido Barrio Alto, quedó plasmado en un artístico mural, denominado El Barrio que no se olvida, ejemplar de una obra que hicieron posible los vecinos de la calle Guerrero, a través de los integrantes del Comité de Participación Social. Leticia Turrubiates Carrillo, en su calidad de secretaria, destacó la labor en apoyo de su hermana María de los Ángeles Turrubiates, presidenta del Comité de la Calle Guerrero, el esfuerzo conjunto que hizo posible esta obra artística. Este mural se realizó en una de las fincas más antiguas de esta calle, Vialidad, que antiguamente llamaban como la Calle de las Carreras, donde primero pega el sol. Ciudadanos y el dueño del inmueble, una parte tripartita de ayuda. El municipio nos dona los aerosoles y el barniz, que es la parte final, con la terminación. El dueño de la casa se encarga de todo lo que es el rezán, el fondeo, que es una casa muy antigua, comprar los acrílicos que se necesiten. Pero faltaba pagar la mano de obra de los chicos muralistas. El mural ubicado en la esquina de la calle Guerrero y calle Colón, se han plasmado las actividades productivas, de educación, personajes, costumbres, leyendas e incluso las imágenes religiosas antiguas resguardadas por familias a lo largo de las generaciones, como el Cristo del Señor de la Salud y la imagen del Señor Santiago. Se festejaba esa fiesta de Barrio Alto con unas carreras de caballos y pasaban por toda esta zona. Entonces aparece esta parte que dice Barrio Alto, la antigua calle de las carreras también, esta calle Guerrero. El mural elaborado por José Ángela Redondo, un creador urbano salmantino, con una técnica perfeccionada dentro de los talleres y diplomados impartidos por el Instituto Estatal de la Cultura, permitió compartir con el resto de la ciudad los acontecimientos más relevantes y representativos de Barrio Alto, señaló la secretaria del comité, Leticia Turrubiates. ...de la calle Carranza y una leyenda que se parece mucho a las leyendas europeas, sobre todo a las leyendas chicoldovacas, que hablan de un judío que anda errante. Es un personaje que anda errante y que se aparece a las personas que están en algún momento muy necesitado y de su boca sale una tablilla o una especie de pergamino donde les da algunas peticiones de lo que ellos tienen que hacer. Entonces es una leyenda que aparece mucho y que contaba mucho la gente de aquí de la calle Carranza y que venía caminando hasta acá, llegando a la calle Colón. Entonces aparece que es un personaje de piedra o el judío errante. Aparece también la imagen de Emeteria Valencia. Emeteria Valencia nace en la esquina de lo que es Obregón con la calle Guerrero. Poca gente sabe quién es Emeteria Valencia. Fue una mujer empresaria, filántropa, iniciadora de educación, manda a construir el templo del señor del hospital, financia el señor del hospital como templo. Entonces es una mujer que hacía muchas obras, píase allí su esposo. El arte y la creatividad de este artista popular urbano, conjugada con la iniciativa de los ciudadanos de la calle Guerrero y el apoyo de varios ciudadanos de otros actores de la ciudad, hicieron posible consolidar este ejemplar, proyecto ciudadano que retrata la riqueza cultural, las costumbres, así como creencias religiosas. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.